En lo que se refiere al último fin de semana y días anteriores a que comienza este fin de semana largo, se hicieron una serie de presentaciones tendientes a que se hagan cesar de inmediato algunas actividades que estarían entrando en conflicto con lo que establece el Código Nacional Electoral, es decir, tendientes a actos proselitistas utilizados con fondos públicos dentro del periodo de veda que rige a partir de 25 días antes de las elecciones generales, previstas por el 22 de octubre próximo. ¿Estos eventos se dieron o se iban a dar en el interior de la provincia? Efectivamente, en su mayoría, en algunas localidades, en algunas secciones electorales. Por fortuna se hizo la presentación y el juego electoral con mucho tino y la verdad que trabajando muy bien los efectos, notificó a las partes involucradas, las cuales acataron inmediatamente y se procedió con normalidad. Hay una línea muy fina en estos últimos días entre qué se puede hacer o qué actos pueden realizar los municipios o el gobierno, ¿no? La normativa es clara, por supuesto, como toda norma jurídica tiende a la interpretación de la persona que lo aplica, pero en general lo que nosotros hemos podido detectar y tomamos conocimiento, era muy clara la transgresión que se establecía y es por esto que el juego electoral, con la competencia prevista, lo dispuso su cese. ¿En qué localidades se iban a dar estos eventos? Nosotros denunciamos en Fran Mamertesquiu y en la localidad de Fiambala, si mal no recuerdo. Por último, doctor, ya en la semana previa a lo que van a ser las elecciones del domingo, ¿cómo se viene trabajando en el interior, en la provincia, con los diferentes, ya sea cierre de campaña, o cómo van a estar trabajando con esto? Por fortuna estamos haciendo las últimas recorridas, nuestros referentes están recorriendo los últimos días, fueron muy activos el interior y todavía no tenemos previsto cuáles van a ser los cierres de campaña, tanto en Capital como en el resto de los departamentos, así que es algo que próximamente vamos a confirmar. Por lo pronto estamos capacitando a los fiscales para que estén preparados, estén a la altura de la circunstancia el día domingo, pero todo bien, todo bien por suerte.